¡Sí, go! ¡Vaya! Dale, cominales, súbime la mano, súbime la mano. Vamos otra vez, vamos otra vez, vamos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tire, tire, tire! Nació hace 24 años en Monterrey, Nuevo León. En sus puños, tiene dinamita pura. En su boxeo, la técnica, la valentía y la fiereza de un guerrero mexicano. Adrián, el diamante estrella, es una de las nuevas figuras del pugilismo mexicano que el próximo 23 de enero pondrá en marcha la temporada 2016 de Sábados de Box, cuando enfrente al venezolano Alfonso Pérez. La carrera del diamante estrella ha sido vertiginosa. Desde su debut en noviembre de 2010, mostró sus dotes para el deporte de los puños. Después de 11 triunfos al hilo, le llegó la primera oportunidad titular. Y así, el 5 de abril de 2013, disputó el campeonato superpluma de la Federación Caribeña de Boxeo ante el sinaloense Arturo Camargo. Nuevo campeón internacional que cargó el Consejo Mundial de Boxeo, Adrián Diamante Estrella. La carrera del diamante estrella seguía en ascenso y en la sexta defensa de la corona superó su primera prueba de juego, venciendo contra todos los pronósticos y con cátedra de boxeo a otro temible noqueador, el capitalino Dante, el Crazy Jardón. Y con un récord perfecto de 22 peleas realizadas y 17 knockouts, enfrentó el 16 de mayo de 2015 en San Luis Potosí al filipino Eden Sonzona, quien dio la sorpresa al noquearlo en dos asaltos. Gracias, gracias, Fino. ¡Aquí vamos, Inicia! ¡Y qué terrible golpe de parte de Sonzona! ¡Está toqueado completamente! ¡Está toqueado! ¡Con el volado venía a derrotar al mexicano y está atamaneándose! ¡No va a poder más! ¡Y está perdiendo el viento! ¡Increíble, increíble! ¡Qué sorpresa se está dando aquí en San Luis Potosí! ¡Ah, pues sí, estoy muy sorprendido de lo que pasó! Yo creo que un descuido, estas cosas pasan y, pues bueno, vamos a seguir trabajando, no hay más. Un descaladro, no pasa nada, ya había comentado antes que si perdía o ganaba, daba lo mismo. Vine a Bancrocero y me cae con la gente, yo creo que la gente lo pudo ver, pero... De esta manera, Adrián el Diamante Estrella está listo para regresar al cuadrilátero en este 2016, año en el que el Región Montano va por su consolidación y en busca del Campeonato Mundial Absoluto del CMB. Y usted podrá seguir su carrera en la tradición de Sábados de Box.